La Paz se escribe con empleo, formación y oportunidades. Esta semana, en el Ministerio del Trabajo, hemos venido avanzando en los siguientes programas. La ministra Clara López Obregón acompañó la nutrida movilización que en favor de la Paz se realizó en Bogotá en pro de la Reconciliación Nacional. Allí expresó que la calle en diversas regiones del país se ha convertido en un efectivo escenario de respaldo a la Paz. Nosotros necesitamos que con urgencia, sin dilación alguna, con realismo y con concreción, inmediatamente se proceda a aclarar los acuerdos de paz para que podamos decir en el año 2017 que la paz llegó a Colombia. ¡Es Colombia! ¡Es Colombia! En el conversatorio que sostuvo con varios internautas durante la transmisión en directo a través de Facebook Live por más de una hora, la ministra López aclaró diversas inquietudes relacionadas con el mundo laboral y reiteró una vez más que en la Reforma Tributaria, que se avecina en el Congreso, no se van a poner impuestos a las pensiones como se ha especulado. En Santa Marta, en el Encuentro Regiones, Oportunidades y Paz, liderado por el Ministerio del Trabajo con el apoyo del Banco Mundial, se examinaron experiencias internacionales sobre caminos que han recorrido países en posconflicto sobre oportunidades de trabajo y temas de desarrollo en un contexto de paz de los territorios. Con la Viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, se adelantó una nueva sesión de la Mesa de Seguimiento de los Acuerdos Logrados en 2013 con los trabajadores del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses que favorecen a más de 2.000 empleados. El Ministerio del Trabajo brindará asesoría en materia laboral y de asistencia técnica a la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias FENACOA Limitada en el marco de su política de equidad de género y fortalecimiento al cooperativismo en el país.